Yo sentí que tu amor me sabe a eternidad Que mis tantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente mil fotos yo vi Celebrando su luna de miel Hasta me estremeciera el dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no hallaba que hacerse alegrarme por ti O morirme de celos, mujer Estos versos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue Lo que culpo si en tanta victoria Borrará lo que hubo entre los dos Un secreto pa'l que llegó ayer Y te puso un anillo de boda ¡Quique! Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrada una mujer ajena Ya ves que me duele ¡Eso lo dice! Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo ¡Oh! Y vivirá Y tú nunca olvidarás ¡Que vivo caña! ¡Eso es tu pueblo, tu gente! La tierra de María Paz Franco La hija de Claudia Con Nandito ¡Eso es barro! ¡Ahí! ¿Cómo te sientes, Ocaña? Quiero decirte Que quiero desearles A cada uno de todos los que estamos aquí Con sus respectivos familiares Un feliz año 2024 Que Dios me los bendiga Y me los proteja en este año Que me le dé paz, amor, prosperidad y plata Porque la plata no es todo Pero ayuda, 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 ayuda Si el año pasado se ganaron dos mil Que este año se ganen cuatro mil En el nombre de Dios Pero también si el año pasado perdieron Cien mil Dios no avergüenza a sus hijos Algo les da este año mejor De lo que perdieron el año pasado ¿Lo vieron? Así que Que vivo Ocaña Y que Dios derrame aguaceros de bendiciones sobre ustedes Y hablando de Dios ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Que vivo Ocaña ¡Aleluya! Que adoro, viejo mío, que adoro Sabro sea de lucha ¿Dónde andará el gordito, Guayú? 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 ¿Cómo te sientes, Guayú? ¿Cómo te sientes, Ocaña? ¿Dónde andará el gordito, Guayú? 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 ¡Muchas gracias!